Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Este día vamos a preparar unos ricos chicharrones carnita. En el caso de cobre, con leña y mezquite. Va a quedar delicioso, mis amigos. Pues bien, mis amigos, comenzamos a cortar nuestra lonja. Un bracito grande, papá. Mira, hay lonjita y carnita. Van a salir los chicharrones brutos, papá. Son como unos 20 kilos de lonja, más o menos. Pues bien, mis amigos, mientras terminamos de cortar nuestra lonja de cerdo, vamos a poner a calentar nuestro cazo. Vamos a poner un litrito de manteca. Vamos a esperar a que se caliente la mantequita, en nuestro cazo, para ya proceder a echarle nuestra lonja de cerdo. Vamos a proceder a echarle de esta forma, despacito. Vamos a apoyarnos con la tabla para que no haya falla. Iniciamos. Este pancho tenemos que estarle meneando seguido, hasta que no suelte la manteca. Continuamos. Pues bien, mis amigos, ya pasó una hora. Ya está soltando la agüita. Esos todavía son principios de agua con grasa. Tiene nomás. Ya va diciendo, ya está empezando a oler. Ahorita en este momento es indicado. Vamos a echarle un poquís poquís de sal. Así. Y le damos vuelta. Para que vaya agarrando ahorita el sazón de la sal. Así le echamos el resto. Ahí vamos a estar, mis amigos. Lleva una hora y se va a tardar una hora más. Entonces, continuamos, mis amigos. Y enchele, píjate. Y arriba San Frente. Y San Agustín. Por bien, mis amigos, hasta cinco minutos de que salgan, vamos a echarle una cabeza de ajo y una cebolla. Nomás para que se agarre saborcito unos cinco minutos y va por fuera. Es una meneadita. Mira nomás. Qué chulada, papá. Mira nomás qué chulada, papá. Chicharrón carnita. Qué color tan delicioso. Suavecito. Sin usar nada. Ni coca, ni leche, ni nada. Pura sal. Y va por fuera. La manteca está tan caliente que vamos a aprovechar para hacer unos trotopitos, papá. Miren nomás. Ahí es culpa en el antojo, mis amigos. Miren nomás. Vamos a colar la mantequita esta para hacer nuestros guisos en la cocina. Esto es lo que usamos. Unos huevitos con unos frijolitos refritos. Salió bastante manteca. Con esto vamos a comer todo el año, papá. Una vez que la manteca ya se enfría, la pones en un recipiente, se la metes al congelador y te dura cualquier cantidad de años, mientras esté congelada. Pues bien, amigos. Vamos a echar un taquito de chicharrón a ver qué te va a salir. Están brutos. Vamos a echarlo aquí en la brasa, papá. Con una tengo yo muy pando. La va por fuera. Con cenicita. Estamos en el rancho, mis amigos, con una buena cerveza. Chilito del monte. Vamos a hacer un taquito de chicharróncito. Mira. Leve aquí, papá. Un leve. Lo vamos pellizcando. A mí me gusta sin salsa, compadre. Con puro chilequipín. Si acaso, un chorrito de limón. Mira nomás. Ay, papá, antla. Fisquis de sal. ¿Y qué te digo, padre santo? Ay, disculpenme del antojo, mis amigos. Chicharróncito de lonja. Chicharrón carnita. Ay, papá. Listo, copil. Pasito de mi vida. Delicioso, compadre. Te lo recomiendo a su amigo el arriero. Bendiciones, parejo. Desde las enramadas, los Ramones, Nuevo México. Amigo Juan Antonio Guardo, el arriero. Ay, papá. Disculpenme del antojo. Hasta la próxima.